Pero tú me vas a mandar lo que tú dices que tenías 100 por 10. Pero no llevas rato en el cabrón like. Estamos escuchando el envío de Galle Producer en Urban News. Ya mi amor, ok, te dejo. Presentamos a Galle Producer en Sual Light. Ok, mira, como le llevo explicando. Dale, dale, pescabicho. Ustedes tienen que empezar a hacer otras cosas que están chapeando seguidores aquí. ¿A qué caras ustedes se dedican? ¿A qué se dedican? Respondan. ¿A qué caras se dedican? Aquí estamos en Urban News presentando el pendejo este. ¿Eres policía, papá? Raspadito. No me importa. Ustedes son unas chapeadoras de followers. Ojalá ir. Ojalá ir. O sea, que ustedes quieren los gustos de esquina. No, para ustedes chapeadoras de followers. Yo estoy aquí porque a venir a la gana. Pero ¿por qué ustedes se encobonan? La saqué por techo ya tan rápido y no llevo un mismo en el cabrón light. Porque están dando mierda. Están dando mierda. Acaban de llegar al light y por eso nadie te soporta. Y estás hablando de más. Que nadie me soporta a mí. Cállate la boca y vete el mamá, bicho, por ahí con la bomba grandeza. Que nadie me soporta a mí. Yo soy el dios de este light. ¿Qué? Pero el dios adoran a la yagüedad a este light y no es lo mismo. Léjate la boca. Léjate la boca a tu mamá, bicho, que te crees que estás bueno y pareces a un cabrón, una pinga para... Mamadita. Eso no me huele, papi, porque esto es linda. Gracias a mí. Mira, como no ponen manderita en Cuba ahí, nadie pone gallo. Veo a todo el mundo poniendo comentarios para las chicas y para venir. ¿Para las chicas y para venir? Maldita, para las chicas y para venir. ¿Pero qué tú estás diciendo, maldita loca? Maldita, ¿tú te crees que esto está bueno? Yo no me creo nada, babi, ¿tú? ¿Por qué sí? Te callo, mamá, bicho. Bueno, ¿por qué carajo tú me hablas a mí, mamá, bicho? Era, abuelo, bicho. ¿Por qué tú me hablas a mí, mamá, bicho? ¿Por qué tú me hablas a mí, mamá, bicho? ¿Por qué tú me hablas a mí, mamá, bicho? Quí los guájale, pollito. Pero dime, hijo. Habla, hijo, ¿qué hacen? ¿Dónde tú no puedes entrar, coge bofetá? Mamá, bicho. ¿Dónde tú no puedes entrar, coge bofetá? Espera Gallo, que vamos a hacer la Fulneson. ¿Sabe quién es el Lavo, David? Yo, Gallo, no te puedes decir. Ah, Gallo. La gente escucha a María Anteo para frontearla a Gallo. Yo no, de verdad, de verdad, yo no sé, mira. Michael Flores está haciendo una canción de Veo, 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 una letra con qué letrecita. Mírase. Gallo. Mira, Gallo. ¿Dónde está Gallo? Que no lo encuentro. Se frizó. Se frizó y todo. Mira, para allá se frizó y todo. Es que no lo encuentro, Gallo, no está por ahí. Adiós, míralo aquí. Achó, Veo, esta gente cogen a Gallo y lo joden todo. Gallo. Que es lo que hay, pero que te quieren meter en la basura, cabrón. Pero, ¿por qué? Ya, tremera, dime, Benny, puñeta, a la jodienda. El car del cabrón se salió. Se salió, se quedó frizado, ¿verdad? Ya tú sabes, cogió miedo. Me le indica a ellos, ¿qué estás haciendo? Vio el problema y, ¿qué? Dale, Benny, hablamos. Si se mete ese cabrón, me meto. Dale. Oye, ese cabrón, ese cabrón es un mamabicho, pero es la bestia, ¿viste?